hola muy buenas tardes bueno yo soy gerardo de zaragoza meteo y bueno pues a través de de mi blog o de mi página web pues intento informar sobre lo que es el tiempo en zaragoza en aragón el tiempo en los pirineos aragoneses y os quería enseñar bueno voy a hacer un pronóstico en para los próximos días e intentar ver lo que puede pasar para la semana santa aunque de momento pues estaba hasta allí bastante incertidumbre y los de momento los escenarios que se barajan ahora os contaré más en detalle pues parece que va a haber precipitaciones durante durante algunos de los días de la semana santa de la próxima semana en todos los casos esto puede cambiar mucho estamos en primavera el la atmósfera está está muy inestable y bueno cada cada día van cambiando los pronósticos por eso es tan complicado hacer más allá de 34 días es bastante complicado hacer un pronóstico fiable para la próxima semana entonces ahora lo que vemos es un es una estimación una visión a día de hoy no en todos los casos quien tenga vacaciones o vaya a realizar cualquier actividad pues en principio que se mantenga informado y que no se preocupe por el tiempo al final por con hay que disfrutar son vacaciones y ya está sea el tiempo que sea si llueve pues se pueden hacer otras otras muchas cosas bueno dentro de mi página que os quería enseñar que es el tiempo en zaragoza punto es o también podéis entrar por zaragoza meteo punto es pues podéis hacer consultas rápidas de el tiempo para zaragoza vale si os metéis aquí aquí tenéis lo que es un radar para ver si hay precipitaciones cerca de zaragoza y un pronóstico automático para ver cuál es la evolución del tiempo las en las próximas horas y días vale entonces pues aquí si os movéis pues podéis ver cuál es el tiempo de forma automática vale este esta herramienta viene bien pues para mirar el tiempo los dos o tres días próximos bueno ya que tenéis más información sobre el estado del tiempo para mañana para hoy para mañana lluvias y el viento que que hay para las próximas 24 horas bueno hablando de del pronóstico para semana santa os quería enseñar lo que es la evolución prevista de uno de los de los modelos y cómo va a evolucionar el tiempo en los próximos días bueno si arrancamos el jueves mañana va a ser un día de cierta en zaragoza y precipitaciones pues esperan en los pirineos que serán de nieve pues a partir de 1400 1700 metros vale y eso es lo que pasará el viernes seguirá el cierzo y vemos cómo llega un sistema frontal por el oeste de españa que en principio a nosotros no nos no nos afectará porque se queda se queda bastante débil lo que es en aragón nos esperan precipitaciones para el sábado y para el domingo pues muy escasamente en las montañas vale el lunes sí que cambia así que cambia el tema esto es prácticamente bastante fiable que va a ser así traerá un frente por el oeste por el noroeste por galicia y ir atravesando españa a lo largo del lunes y nos llegará el más o menos a zaragoza nos llegará al final del día a mitad de la tarde lloverá con bastante probabilidad y lloverá sobre todo en la zona oeste y en los pirineos vale no es un frente muy 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 frío no hay la suficiente frío como para que vaya a dejar grandes nevadas las nevadas eran en cotas más bien más bien altas bueno pero va a ser va a ser intenso vale lunes martes se mete un poco el anticiclón sobre españa y eso nos dejará algo de estabilidad nieve en la cara norte del pirineo porque ahí en el norte sí que ahí está el paso de ese frente pues dejará más más nieve en la cara norte y el viernes llega a otro frente por el oeste y vemos aquí cómo se ha colocado una borrasca en frente de las costas de galicia irá pasando va a dejar lluvias en casi todas las zonas oeste de españa y aragón nos llegará pues al final del jueves vale se esperan lluvias serán van a ser moderadas en algunas zonas intensas e incluso fuertes nieve en el en el pirineo y el jueves estará la verdad que va a estar bastante 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 revueltos ya veis que todo lo que es el norte de de españa pues el norte y noreste y oeste pues con bastante bastantes precipitaciones valen en zaragoza aquí tenemos un diagrama pues bueno pues podemos aspirar desde 12 12 10 litros 12 hasta poco más pero bueno pues a día de hoy casi casi seguro que va a llover así que ese día el viernes parece que se retira algo la inestabilidad del valle del ebro pero lo que es en pirineos en cordillera ibérica pues seguirá seguirá la instabilidad lloviendo y ven cotas más bien altas no va a ser frente super super frío y seguirá así esto ya de cara a la próxima semana casi no sabemos lo que va a pasar el lunes martes con con seguridad pero bueno aventurarnos es demasiado el el fin de semana el sábado santo y domingo domingo santo parece que volverá la estabilidad vale eso es de momento lo que nos dice si miramos si miramos unos diagramas vale que aquí nos dan como más información de cuánto fiable son son los las precipitaciones pues vemos que en zaragoza el domingo el lunes los distintos modelos los distintos miembros de los modelos pues que nos dan nos dan precipitación para el lunes incluso extendiéndose pues al lunes martes por la mañana el martes parece que va a ser más tranquilo pero el lo que es el martes miércoles perdón pero el jueves sí que bueno hay bastante coincidencia en lo que son las las precipitaciones para ese día jueves jueves incluso el viernes viernes más por la primera hora vale entonces eso es lo que lo que os puedo contar hasta ahora esto puede cambiar no es fiable 100% de momento porque digamos que la fiabilidad la tenemos hasta hasta el domingo domingo lunes el lunes sí que tenemos prácticamente asegurado que va a pasar un frente por el oeste y dejará y dejará lluvia así que eso os puedo contar si tenéis cualquier pregunta pues no dudéis en preguntarme bueno muchas gracias hasta luego